Igualdad para la salud renal. Trabajamos por un futuro en donde todas las personas tengan acceso a una atención renal de calidad, desde el diagnóstico hasta el trasplante. Muchas desigualdades e injusticias en la atención y detección renal afectan desproporcionadamente a personas de color con enfermedad renal crónica. Si luchamos por erradicar las enfermedades renales prevenibles, debemos hacerlo por todos los pacientes, especialmente por las comunidades más vulnerables, para que todos los pacientes reciban un trato justo y digno. Pacientes de todas las razas, etnias, géneros, identidades sexuales y niveles socioeconómicos. Todos debemos unirnos para que esto se haga realidad hoy mismo. El cambio empieza aquí y ahora. Únete a nuestra lucha. Igualdad para la salud renal.